Para el verdulero de la esquina que tiene muy cara la redicheta, loco, lindo, bajala de precio para la choli que le saltaron los puntos, sí, hace reposo, si no te va a cerrar nunca, y para todos los monos del zoológico, la conocí una noche de luna llena, ella era tan linda, ella era tan buena, quedé como loco con su mirada, tan dulce, tan tierna, tan desenbrenada, en una esquina nos abrazamos siempre cariños. Gracias nos entregamos, pensé que el amor había llegado, pero en verdad estaba equivocado, y te perdí, así como pierdo las mejores cosas, yo sé muy bien, no todo en la vida es colores de rosas, Como te extraño mi amor, mi linda Carlita, tirabas la goma como una loquita, en el Rosedal pasamos mil noches, gargando a lo loco dentro de mi coche, ¿Qué tiempos aquellos llenos de locura? Todo era diez puntos, pero de sutura, recuerdo tu culo redondo y macizo, pidiéndome a gritos, méteme el chorizo. Y más, 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 y más Termina esta canción, anda a la pú que te repario. ¡Gracias!